Oración de la mañana, Padre, te doy gracias infinitas por este nuevo amanecer tan hermoso que regalas ante mis ojos a mi familia y a mí. Estoy en paz, Padre, me siento en paz, porque si Tú dominas en mi vida, si Tú tomas posesión de mi vida y de todo mi ser, todo está seguro, Padre amado, todo es sólido y Tu fortaleza nos penetrará por entero. Sí, Padre, nada ni nadie me puede hacer daño. Si Tú estás conmigo para protegerme, y yo sé que me proteges, porque te lo pido de corazón, eso me devuelve la paz, Dios mío. Sé que si estoy contigo, todo terminará bien, todo será para bien. Te necesito, Padre Santo, sólo no puedo. Sin Ti todo se derrumba a mi alrededor, pero contigo no hay nada que temer, y ningún mal podrá conmigo. Te adoro, mi Padre Celestial, por Tu poder, por Tu amor y por Tu presencia en mi vida. Bendiciones para todos. Gracias, Padre eterno. Amén.